Uno con la tierra que se nace debe ser muy agradecido, muy grato. Y eso es lo que he demostrado yo a través de toda mi vida la gratitud a la tierra donde yo nací. Bueno, yo me llamo Edgar Vicente Gaibor García. Soy sanmigueleño de nacimiento y de corazón, soy licenciado en literatura. Soy maestro jubilado, estuve también vinculado al municipio como vicealcalde, como presidente de cultura. Pero más que aquellos títulos, mi identificado es con la cultura de mi tierra. Y yo le quiero a mi tierra como lo quise a mi madre. Es un amor pero tan fuerte, incontenible, incomparable. Yo soy caucamote de los verdaderos, de aquellos que nunca niegan a su tierra. En estas mis venas solo amor se encierra. Para el pueblo heroico los versos primeros. ¿Cómo he de olvidar de dónde yo vengo, si de pequeñito jugaba en el lodo? Andaba descalzo, me faltaba todo, recordando aquello feliz me entretengo. ¿Cómo he de olvidar de dónde yo vengo, si están en tus calles, mis huellas, mis sueños? Rico desayuno, tortillas limeños, máchica, delicias. Desde ahí yo vengo. Yo soy caucamote pero refinado, soy sanmigueleño, duela quien le duela. Y si alguien se frunce, yo saco la espuela con versos del alma llenos de cariño. Nunca te avergüences de este paraíso, porque es el encanto cielo bendecido. Siéntete orgulloso, que más has querido ser sanmigueleño porque Dios lo quiso. Jamás aparentes lo que nunca sientes, ni ves a la gente sonrisas fingidas, porque para el pobre hieren como espinas. Ellos se dan cuenta lo que tú les mientes. Si la turbia muerte arrastra mi cuerpo, por tierras lejanas, cruel destino impío, ilumina al pueblo, te imploro Dios mío. A San Miguelito tráiganme, aunque muerto. Yo quisiera que nazcan unos 10 caucamotes de acá, pues para que desinteresadamente hagan las cosas, pero yo le veo que es bien difícil, la gente está muy materializada, definitivamente. Yo estoy feliz de haber aportado, creo que ya no le quedo debiendo nada a mi San Miguel querido. He hecho dos libros, me he descuidado un poco porque tenía material para un tercero, a mí no me ha ayudado la Casa de la Cultura, no me ha ayudado ninguna municipalidad para publicar los libros, he hecho de mi bolsillo, he vuelto a sacar como cuatro veces, porque se agotó, y no se agotó vendiendo, sino regalando. He regalado al que es y al que no es los libros, y esa ha sido la satisfacción de mi vida. Cuando me encuentro con la calle, los niños, los jóvenes, los adultos, y que me saluda eso, para mí mejor regalo, eso es lo más maravilloso. Bueno, la verdad es que ha sido una satisfacción muy, pero muy grande encontrarme con esta fotografía, la verdad es que vuelven a mi memoria algunos recuerdos hermosos. Aunque no lo crean, pues, Don Caucamote se encuentra aquí. Él es mi hermano José Miguel Gaibor, él es mi hermano Ramiro Gaibor, él es mi hermano Gilberto Gaibor, y mi hermano José Miguel se había encontrado con estos dos amigos que venían de alguna ciudad, y me vengo a encontrar como a los 150 años, y Don Caucamote sigue viviendo. Yo no me hago rogar para nada, más bien me hacen un favor cuando me invitan a sacar a la luz lo que uno tiene adentro. Que cada momento, cada instante, yo le rindo homenaje a mi tierra, desde mi punto de vista, desde mi pluma no descansa, yo escribo todos los días, me motivan los estudiantes de diferentes instituciones que llegan a mi casa, llegan de la universidad, han venido a algunos canales de televisión, entonces ese es mi hobby, es como que me vinieran a dejar un costalillo de dinero cuando ellos valoran lo que uno hace. Para mí no es sacrificio lo que estoy haciendo, es mi hobby, es mi forma de vivir, y creo que con estas actividades como que se prolonga un poquito mi vida, y me da más deseos de seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!